política, eso es lo importante dividir. No, no, yo no dividir política. Pero no el pueblo te lo pide, mirá si vas a Moreno y salen todos diciendo Romina, gran hermano, ¿qué haces? No, yo te cuento algo. Porque fuiste concejal en el 2021. Sí, bueno, pero yo nunca estuve en tema de política, yo lo conozco a Walter y empiezo a trabajar, pero tampoco fui política, yo lo que hice fue un trabajo social. Pero no fui política. Fue un trabajo social. Déjame terminar, terminar. Trabajaba en los merenderos comedores. Cuando pasa esto que Walter, le propusieron tener una diputada y él dijo, ¿quién mejor que mi mujer? Que yo realmente le dije, no estoy preparada, le digo, estoy hace muy poco tiempo. Y ahí fue cuando habló con él, que hablamos. Y bueno, y fui diputada nacional, fui por dos años diputada. Fueron cosas que me fue pasando en la vida. A ver, a ver un minuto.